Capítulo 10 del libro de Eclesiastes, versículo 8 El que hiciere hoyo caerá en él y al que aportillare vallado le morderá la serpiente Dios es un Dios poderoso Dios es un Dios grande, maravilloso y la Biblia enseña en este libro de Eclesiastes Aleluya en el verso 8 El que hiciere hoyo caerá en él y el que aportillare el vallado le morderá la serpiente El vallado, gloria al Señor en la antigüedad, en el siglo X al XV jugaba un papel muy importante cuando los pueblos comenzaron a desarrollarse había una etapa de la historia en la media, el medioevo que le llama la historia, que se llamaba gloria al Señor la época feudal el feudalismo en esa época los grandes hombres o señores feudales levantaban vallados sobre su territorio un feudo podía tener el tamaño de un departamento esos feudos estaban amurallados por vallados que muchos de ellos tenían hasta 25 metros de altura y podían tener, aleluya, hasta 3, 4, 5 metros de gruesor esos vallados servían, gloria al Señor, aleluya gloria al Señor de defensa porque habían guerras entre feudos y cuando venían los soldados se encontraban con el vallado y si el vallado era alto, gloria al Señor, era difícil ingresar ¿cuánto pueden decir gloria a Dios? y los pueblos tenían y ponían su confianza en el vallado que eran paredes amuralladas a su nombre gloria porque hablo esto porque cuando los ejércitos venían y comenzaban a golpear el vallado comenzaban a golpear el cerco comenzaban, gloria al Señor, a debilitar el vallado y cuando hacían un agujero ingresaban, entonces era tomada la ciudad y la ciudad era, gloria al Señor, convertida en ruina a su nombre gloria ¿por qué me refiero a esto? porque la Biblia en esta noche nos dice cuando el vallado se pierde aleluya, lo que queda es ruina lo que queda es destrucción lo que vamos a ver es miseria la Biblia no solamente es un libro profético es un libro histórico que se ha ido cumpliendo a lo largo de este tiempo y aleluya, y ahora a través de la escatología que es el estudio de los alguna rama de la teología que estudia los acontecimientos finales estamos viendo que ya el Señor aleluya, está a punto de levantar a su iglesia de levantar a su pueblo y de transportarlo de esta tierra a un lugar que la ha preparado a su nombre gloria pero tenemos que estar preparados la Biblia enseña que los valientes arrebatarán el reino de los cielos y sabemos que un cristiano que, aleluya, decide levantar esta cruz y decide cargar su cruz y seguir adelante uno tiene que entender gloria al Señor que hay un Dios poderoso que nos ama y por eso, aleluya el libro, aleluya gloria al Señor Pablo decía todo lo puedo en Cristo porque Él me fortalece y si nosotros hemos venido esta noche hemos venido a recibir la fortaleza de Dios a demostrar que un día vamos a llegar a esa ciudad que Dios ha preparado a su nombre gloria ¿cuánto dicen gloria a Dios? ¿cuánto pueden dar un aplauso a Cristo en esta noche? a su nombre gloria bendito el Señor el vallado se levanta en la vida espiritual de un cristiano a través de una vida de oración de una vida de ayuno de comunión con Dios entonces lo que el Señor levanta alrededor de un hogar de un hijo de Dios es un vallado tan fuerte que el enemigo no puede aleluya destruirlo pero la Biblia enseña que cuando el vallado se pierde lo que existe es ruina y yo quiero traerle a la memoria en esta noche un episodio de la historia de la iglesia pero quisiera que usted aleluya escuche atentamente y que no se duerma esta noche y si alguien tiene sueño aleluya reprenda al enemigo ahí y si alguien tiene sueño comience a adorar el nombre del Señor a su nombre gloria a su nombre gloria a su nombre gloria Cristo vive y Él está aquí en esta noche para fortificar tu vallado para levantar tu vallado porque de muchos el vallado se ha portillado de muchos el vallado ha sido caído pero tenemos que levantar vallado esta noche a su nombre gloria cuánto dicen gloria a Dios aleluya un día el Señor salía del templo aleluya el segundo templo que se había construido Él tenía más o menos 32 años y medio y su discípulo le preguntaron sobre el templo y el Señor le dijo mira llegará el día en que no quedará piedra sobre piedra llegó el año 70 en la historia de la iglesia cristiana gloria al Señor cuando el Señor antes de gloria al Señor ir a la cruz y estirar sus brazos para recibir al mundo para la salvación de la tierra gloria al Señor porque Él fue a la cruz para salvar el mundo del pecado Él fue a la cruz para alumbrar al mundo de tinieblas con una luz que no se ha apagado y que desde este altar está alumbiando este pueblo para que este pueblo siga aleluya conociendo la verdad y recibir el mensaje que Dios quiere dejar a esta iglesia a su nombre gloria ¿cuánto pueden decir gloria a Dios? pero llegó el día en que el Señor un día a las afueras Él tenía un huerto donde Él oraba pero Él tenía un lugar gloria al Señor donde muchas veces Él dormía a veces de cansancio pero ese lugar no era lugar de dormir era el lugar de oración de Jesús era el famoso monte de los olivos un día estando en ese monte y divisando la ciudad la ciudad amada Jerusalén el Señor un día pinceló aleluya no los versos más lindos de esta noche porque muchos pueden decir aleluya le gustan los versos parafrasear versos pero aquí no estamos parafraseando versos estamos hablando la palabra de vida aleluya la palabra que si tú en esta noche la bebes entonces aleluya correrán de tu interior río de agua viva a su nombre gloria el Señor dijo aleluya un día comenzó a llorar un día cayó de rodillas y miraba la ciudad y seguía llorando y era un clamor tan tan tremendo que salía de las entrañas aleluya del alma del corazón aleluya de Jesucristo el salvador del mundo él lloraba porque él miraba la ciudad en el futuro porque Dios tiene en sus manos el futuro y si tú en esta noche le entregas tu vida al Señor tu futuro estará seguro a su nombre gloria el Señor miraba como la ciudad estaba siendo desolada y él dijo gloria al Señor Jerusalén Jerusalén tú que matas a los profetas cuántas veces quise juntarte como las gallinas juntas sus polluelos pero tú no quisiste y ahí el Señor lloraba y decía llegará el día de tu desolación por cuanto no entendiste el día de tu visitación que es el día de la visitación el día en que tú tienes el alto privilegio de ingresar por estas puertas y de tomar un lugar especial aquí de sentarte aquí en la mesa del Rey ese es el día de la visitación el día en que el Señor viene y te habla y te dice lo que tú tienes que hacer para que no te pierdas como en esta noche es un día más de visitación el Señor lloraba y decía Jerusalén que matas a los profetas por cuanto no entendiste el día de tu aleluya de tu visitación serás asolada y serás llevada cautiva aleluya gloria al Señor y serás destruida en el año setenta en el año setenta después de Cristo el general vespeciano aleluya al mando del imperio romano estaba un emperador muy terrible Nerón que se quitó la vida un día este emperador le dijo a vespeciano anda a Jerusalén y destruyeme esa ciudad porque ahí hay revoltosos que quieren gloria al Señor aleluya desarticular el imperio el general famoso vespeciano un general que había ganado casi la mayoría de las batallas gloria al Señor el Señor llegó a Jerusalén con alrededor de sesenta mil soldados y sitió la ciudad Jerusalén tenía un vallado el vallado unas murallas altas y el ejército comenzó a sitiarlas gloria al Señor pero en ese momento muere Nerón y ahí en el campo de batalla los soldados le proclaman a vespeciano como el nuevo César el nuevo emperador y de ese campo de batalla llega Roma a sentarse en la silla aleluya de la más alta magistratura de su país cuánto dicen gloria a Dios y de todo el imperio romano que fue un imperio poderoso en la historia y como la ciudad todavía estaba en problemas entonces vespeciano manda a su hijo Tito el famoso general Tito que con ochenta mil soldados sitia la ciudad por varios meses más o menos seis meses Flavio José fue historiador judío aleluya él relata estos acontecimientos porque él vivió esa época estoy hablando del año setenta después de Cristo de la historia de la humanidad la historia del cristianismo cuánto dicen gloria a Dios hermano ochenta mil soldados comenzaron a portillar el vallado porque la palabra portillar significa romper agujerear porque ellos no podían entrar porque estaba el vallado ahí el vallado cercaba la ciudad entonces comenzaron a golpear la muralla comenzaron a golpear pero los israelitas se desvendían muchos de ellos subían ahí en los muros aleluya con aceite hirviendo y tiraban hacia atrás gloria al Señor pero los soldados romanos esperaban que se acabe la provisión los alimentos se acabaron cortaron los conductos de agua que entraba a la ciudad imagínate una ciudad seis meses sin agua dice la historia que no había que comer las aves las palomas hacían su necesidad de su estiércol y por cada grano de estiércol aleluya los israelitas se mataban los judíos se mataban por comer el estiércol de las aves las mujeres comieron a sus hijos aleluya llegó el día en que el vallado ya no tenían fuerza y el vallado gloria al Señor lo aportillaron el vallado fue agujereado y el ejército romano ingresó a la ciudad de Jerusalén cuando dicen gloria a Dios hermano y cuando llegaron a la ciudad desembañaron su espada y las mujeres en cinta eran atravesadas y los hombres eran cortadas las cabezas el vallado había sido roto pero no quiero decirte en esta noche el vallado físico la presencia del Señor se había ido porque el pueblo comenzó a vivir en pecado porque el pueblo le dio la espalda a Dios porque el pueblo aleluya comenzó a mirar los tesoros de la tierra comenzó a vivir en la liviandad en el relajo espiritual y cuando la iglesia llega a esa situación entonces hermano el Espíritu de Dios se aparta y cuando el Espíritu se aparta entonces el diablo viene a portilla la casa a portilla la iglesia a portilla la vida destruye arruina alabado sea el nombre de Dios pero poderoso es Dios cuando la iglesia aclama y comienza a alzar su voz entonces Dios levanta el vallado reconstruye el vallado y la iglesia irrestaurada a su nombre gloria entonces Tito agarró más o menos un millón de judíos y encadenados se lo llevó a Roma para que construyan el famosísimo circo romano llegando a Roma acuñó Tito una moneda o sea hizo una moneda donde puso aleluya a una mujer que lloraba debajo de una palmera encadenada eso simbolizaba a Israel gloria al Señor en cautiverio el vallado se había roto Israel había sido expatriado había sido el vallado y llegaron al templo el templo vamos a suponer que era como este templo vamos a suponer comenzaron ese templo tenía como piedras forma de ladrillos comenzaron a destruir el templo piedra por piedra porque ellos pensaban que los judíos habían escogido oro aleluya en medio de las piedras y se cumplió la palabra del Señor que dijo no quedará piedra sobre piedra solo quedó el muro occidental una pared así como esta gloria al Señor alta gloria al Señor de donde estaba el templo ahí los judíos en este tiempo van ahí a orar y la iglesia fue destruida el vallado se rompió el vallado se quebró y cuando el vallado se quiebra y cuando el vallado se rompe amado hermano lo que queda es ruina lo que queda es destrucción y si transportamos este ejemplo este hecho histórico a la vida nuestra cuando el hombre comienza a vivir en pecado cuando el hombre comienza a practicar gloria al Señor la inmundicia la mundanalidad comienza a fornicar comienza a adulterar entonces no hay vallado que te defienda estás a merced del diablo y el diablo que viene el diablo anda con machete para despedazarte recuerdo que el año el año 2000 yo llegué a canto grande en la zona de canto grande gloria al Señor me llevaron una iglesia pequeña gloria al Señor ahí me ubicaron en el año 2000 cuando llegué a esa iglesia había una pandilla llamada de banchero había una pandilla de su dieta acá había una pandilla de la fragata y el milagro en medio de esas cuatro pandillas estaba el templo pequeño pequeño más pequeño que este templo bendito sea el nombre del Señor pero el 2 de enero del año 2000 yo estaba en mi casa y de pronto yo había regresado después de un año a vivir ahí de pronto escuchaba que en el piso sonaban como que estaban arrastrando cadenas había más o menos aleluya la pandilla gloria al Señor de fragata había descendido y se había se había unido a la pandilla gloria al Señor aleluya de su dieta contra la pandilla de banchero que eran unos asesinos habían subido casi más de 100 jóvenes con machetes cuchillos espadas y comenzaron ahí uno le decía al otro era así como gladiadores le decía uno a uno no había policía eran como las 10 de la noche y se daban a matar hasta caer hermano que el Señor reprenda al enemigo en ese bullicio yo salí a mi techo y miré esa escena un año antes vi esa escena gloria al Señor en una casa que yo vivía a invitarte yo vivía esa escena frente a mí en un pampón y yo doblé mis rodillas y le dije Señor aleluya yo quiero que tú me lleves si es posible a esos jóvenes a poder predicarle de un Dios poderoso a su nombre gloria hermano cuánto dice gloria a Dios esa zona era tierra de nadie el diablo había portillado el vallado las iglesias de esa zona aleluya había varias iglesias pequeñas pero habían dejado de orar habían dejado de ayunar habían dejado de buscar a Dios en espíritu y en verdad a su nombre gloria y sabe lo que sucedió aleluya recuerdo hermano que me dejaron en ese templo éramos como 20 hermanos comenzamos a orar comenzamos a pedir porque cada día morían los jóvenes amanecían muertos los jóvenes las pandillas se habían apoderado de ese barrio aleluya no había solución la gente vivía asustada a las 9 de la noche las peleas los jóvenes correteando los gritos las muertes alabados sea el nombre de Dios pero en ese templo se prendió una luz en ese templo se comenzó a levantar la voz en ese templo se comenzó a pedir al Dios de la gloria que descienda a su nombre gloria ¿cuántos pueden decir gloria a Dios hermano? los 20 comenzamos a orar y de pronto llegó un día una mujer una mujer entró y comenzó a llorar entre las bancas yo mira esta mujer llora algún problema tiene yo no sabía que problema tenía la mujer sus dos hijos eran los líderes de las pandillas de su vieta su casa era el lugar de arsenal ahí tenían hasta bombas hermano así hechas a mano machetes todo su casa el techo estaba lleno de las armas de las pandillas de esa pandilla de su vieta y la hermana esta hermana que se convirtió comenzó a pedir venía todos los días yo lo miraba en la vigilia lo miraba metido en la banca llorando y me decía un día yo quiero que usted hable con mi hijo recuerdo hermano que llegó el día ese día fue lindo el culto en la iglesia central de Canto Grande yo salía y la mujer me dice pastor mi hijo está delante y ha decidido hablar con usted porque no puede dormir yo llegué adelante miré un joven que me miró con el rabito del ojo gloria al señor y me dijo por si acaso yo he venido acá tan solo porque tengo un problema no puedo dormir y nada más yo no quiero otra cosa lo que quiero es dormir tranquilo y que siente siento que me acuchillan que me parten la cabeza no tengo paz me dice no se que me está sucediendo escucho cadenas en mi cuarto no hay nada yo duermo con mi cuchillo con mi machete y con todo eso pero no sucede nada me decía el joven y el joven que estaba ahí lo hice arrodillar y mientras orábamos gloria al joven me decía no siento nada más bien lo que siento es una voz que me dice que me corra de este lugar y yo comencé a orar había un grupo de jóvenes que estaban ahí conversando le digo de rodilla porque tenemos una batalla aquí en este momento alabado sea el nombre de Dios porque la batalla se pelea de rodilla ayunando clamando buscando el rostro de Dios a su nombre gloria y recuerdo hermano que pasó un tiempo después que arrepentimos el joven se levantó y me miró y me dijo sabes que no sentí nada me voy decepcionado de aquí y escuché una voz que me dijo abraza este joven y le dije mira antes que te vayas te voy a dar un abrazo en el nombre del Señor y le abracé a mi pecho a este joven aleluya a Manuel alias le llamaban pistola porque hice que era el más rápido no había tenido ni un corte ni un chuzo en el brazo decían que yo soy bueno me decía y yo soy bravo yo soy el que llevo adelante el grupo y a mi no me han dado nada porque yo soy rápido soy el mejor peleador me decía un joven flaquito delgadito parecía un gallo de pelea hermano y unos ojos llenos de violencia y entonces lo abracé al joven y el joven comenzó a llorar aquí en este hombre yo recuerdo hermano sentí las lágrimas que mojaban mi camisa y lo apreté más a mi pecho y el joven me decía nunca he llorado yo soy valiente no sé por qué lloro los hombres no deben llorar pero pastor siento algo en mi vida siento algo algo ha entrado en mi vida había entrado el amor de Dios porque la Biblia dice que Dios es amor y cuando entra el amor quita el odio y cambio había entrado Cristo porque cuando Cristo entra entra el amor a su nombre gloria ¿cuánto pueden decir gloria a Dios hermano? el joven se había convertido ahí cuando regresó a su casa el joven tenía el sable aquí metido yo no sabía que llevaban su sable metido en su cuchillo y tenía los 35 pacos en el bolsillo cuando estaba regresando a pie el Señor decía bota el paco bota el paco comenzó a botar el paco en el camino mientras llegaba a su casa al día siguiente me reunió a sus amigos recuerdo que eran como algo de 25 en la misma guarida de ellos pero yo estaba ahí en medio de ellos hermano al final estaban ahí algunos y entonces comenzamos yo le dije mira antes que terminamos esta reunión le dije vamos a hacer una oración agarré y comencé a poner mis manos sobre toda la cabeza de ellos justo se celebraba la campaña una campaña de nosotros al frente del templo nos metimos en ayuno escalonado comenzamos a ayunar yo comencé a ayunar porque yo quería esa pandilla convertida quería ganar esa pandilla de su dieta a su nombre sea la gloria hermano comenzamos a ayunar se llevó a cabo aleluya el culto la campaña poderosa hermano y la pandilla entera le entregó su vida al Señor a su nombre gloria pero quedaron quedó el amigo íntimo de Manuel gloria al Señor un joven que andó conmigo un joven que andaba con el cabello largo un joven que tenía odio que su padre llegaba alcohólico a la casa rompía la botella y se cortaba el cuerpo y su padre lo pateaba a su mujer gloria al Señor y él nació con odio había sido expulsado de dos colegios tenía requisitoria a las cuatro comisarías a todo el barrio que teníamos la gente había hecho gloria al Señor un memorial para mandar que voten a esa gente esa esquina porque esa gente había malogrado a un montón de gente ese muchacho estaba buscado en las tres pandillas restantes a un gloria al Señor por otro lugar donde él iba él salía en la noche encapuchado porque los pandilleros no pueden salir por las calles ni barrio en barrio porque lo matan por el día que se convirtió este joven me dijo pastor yo quiero andar como usted con una corbata yo quiero tener un zapato aleluya al día siguiente le encontré cortado su cabello como el mío cortito le regalé un terno precioso recuerdo que lo llevé a un sastre y el sastre me decía me he comprado un revolver voy a matar a esos pandilleros yo le decía si tú supieras de quién es ese terno que tú estás gloria al Señor planchando ese es el terno del líder de la pandilla que se ha convertido a Dios a su nombre gloria hermano y sabe que sucedió entonces hermano de la pandilla del gloria al Señor de la fragata un joven juanito que andaba con un tubo galvanizado casi de dos metros de altura y con eso atravesaba a jóvenes hermano andaba con un tubo galvanizado en punta cuando salía a pelear ese joven llegó un día al templo y se convirtió el hermano de él un joven llamado Pachurro que andaba hermano terriblemente este joven se convirtió al Señor hermano y sabe que esa pandilla que se odiaban llegaron a pacificarte llegó el punto hermano que estas pandillas esperaban en la frontera a los jóvenes a la otra pandilla lo escoltaban y una vez que venían al templo así como aquí lo sacaban nuevamente y lo llevaban lo escoltaban a la frontera y lo dejaban bendito el Señor hermano cuanto dice gloria a Dios nos faltaba la pandilla del milagro un día nos fuimos con ellos en una tarde y ahí estaba el líder de pandilla cuando lo vieron a él hermano bajaron los jóvenes como 50 jóvenes nos rodearon hermano y lo pusimos al medio a él porque le decían ahí está y comenzaron hermano y venían se nos pararon al frente nosotros éramos como 20 hermanos y comenzamos a predicar el evangelio al final salimos victoriosos porque dos dos jóvenes de pandillas de esa zona se convirtieron en la esquina en un día de lluvia a su nombre gloria hermano y Jehová nos entregó pero siempre nos faltan los rebeldes y sabe que sucedió hermano y esto es triste hermano habían cuatro jóvenes que nunca quisieron arrepentirse y recuerdo que decían no uno de ellos decía no este pastor yo lo voy a matar decían porque yo le había dice que yo le había quitado a sus amigos y como ya no estaba en el vicio entonces ya no tenían con quien tomar con quien pelear quien iba a hacer gloria al señor aleluya el acompañamiento para ir al barrio al barrio vecino y entonces estos me amenazaron a mi y un día sabe que sucedió estaban ellos en la en la guarida misma de ellos en la loza eran como las tres de la mañana estaban tomando licor estaban drogándose de pronto vino un demonio hermano porque porque una de las hermanas gloria al señor vio mientras oraba un demonio hermano grande verde con ojos rojos que tenía todos los pandilleros lo tenía que de acá de sus dedos salían unas cadenas y lo tenían encadenados hermano y esta mujer vio inclusive a su hijo que estaba encadenado poder en la sangre de Jesucristo hermano pero llegó un día hermano en que estos jóvenes estaban tomando licor estaban drogándose y que se le metió los diablos azules hermano sino que los demonios se le apoderaron y entre ellos hermano amanecieron muertos amanecieron muertos en la luz hermano mire el mismo diablo lo destruyó y había un joven alto de repente tu eres como como ese joven muchas veces yo le decía mira cuando vas a ir al templo y el me decía sabe que esta vida se ha hecho para vivirla para gozarla además yo tengo mujeres yo tengo droga y me dijo no yo no voy a a tu casa esa es tu casa la iglesia para que vayan mis hermanos pero yo no al día siguiente hermano después del culto me llamaron yo salí a su casa había ido a una zona de canto grande gloria al señor y en esa zona estaban los jóvenes de la pandilla contrincante eran como doce jóvenes lo habían dado a matar casi le volaron un ojo le sacaron acá la clavícula agarraron una piedra como el tamaño de mi mano y le tiraron acá hermano y le reventaron todito esto hermano y el joven se desmayó pensaron ellos el otro fue a verlo el desmayo pensó que estaban muertos porque ahí lo iban a cuchillar pero como vieron que dijeron no esto lo hemos matado con la piedra se fueron a las doce de la noche llegué a su casa después que lo sacaron del hospital ya no ya no ni siquiera lo querían recibir tan solo lo que hicieron era coserle acá y si vivía era un milagro de Dios cuando llegué a su casa su rostro completamente desfigurado gloria al Señor y yo le dije él se llama Leonel le dije Leonel te acuerdas de mi si te acuerdas mueve tu cabeza gloria al Señor yo le dije mira la Biblia dice que aleluya aquel que vive el mundo y que escoge las cosas del mundo termina mal yo le digo pero Dios te da una oportunidad en esta noche si tú le abres tu corazón y te arrepientes de tu pecado Dios te levanta de la cama y te da a volver la vida Leonel quieres recibir a Jesucristo ahora quieres hacerlo mueve tu cabeza y movió su cabeza y le dije mira ahora repite esta oración repitió la oración por adentro hermano al tercer día apareció Leonel en la iglesia al quinto día era el que me acompañaba a la casa al séptimo día él me pidió que viviese en mi casa y yo le dije que no puede vivir en mi casa porque no hay lugar Leonel y al séptimo día me dijo mira pastor ves esa ventana del frente si le digo ahí ahí de esa ventana yo lo veo a usted en la mañana lo veo en el día cuando llega ahí alquilado mi cuarto ahí estoy viviendo porque quiero vivir al lado de usted a su nombre sea la gloria hermano cuánto pueden dar gloria a Dios en esta noche a su nombre gloria y Dios hizo cosas poderosas y grandes ¿sabe qué hizo con ese pueblo? se pacificó hasta el día de hoy que son cinco años que son tres años que ya no estoy en ese lugar ¿sabe qué? ya no hay peleas la iglesia juega un papel importante cuando la iglesia de Dios en el lugar donde está comienza a buscar a Dios cuando la iglesia de Dios en el lugar donde está comienza a pedir a Dios Dios comienza a hacer cosas maravillosas Dios comienza a hacer cosas preciosas hermano Dios comienza a romper las cadenas Dios comienza a destruir la obra del diablo gloria al Señor Dios comienza a hacer milagro prodigio maravillas a su nombre ¿cuánto pueden dar un aplauso a Cristo? la sangre de Cristo tiene poder cuando el vallado se pierde vamos a ver a nuestros hijos siendo destruidos cuando el vallado se pierde vamos a ver aleluya que la iglesia deja de orar deja de buscar a Dios pierde su primer amor aleluya cuando la iglesia deja de buscar el amor genuino de Dios recuerdo un día estábamos orando allá en San Borja en una de las iglesias donde Dios me llevó después de muchos años yo les pedí a Dios una experiencia en el pueblo yo les pedí a Dios aleluya que Dios pueda experimentar algo recuerdo que Dios nos dio una noche gloriosa el Espíritu Santo descendió con poder y había una hermanita sencillita que trabajaba lavando platos en una residencia ella me decía pastor cuando llega a las cuatro de la tarde mis pies quieren correr mi alma pastor siente algo quiero ir a tu casa quiero correr miro el reloj me desespero no sé que es pastor pero siento un fuego en mi alma el poder del Espíritu Santo eso es cuando el vallado se mantiene latente en la vida iglesia Cristo te ama Él viene pronto tienes que dejar el mundo y acercarte a tu Dios para que Dios aleluya la cosa grande con tu vida ¿cuánto pueden decir gloria al Señor? ¿cuánto pueden dar un aplauso a Cristo? ¿cuánto pueden decir gloria a Dios hermano? cuando el vallado se rompe ¿sabe por qué se rompe? por descuido cuando ya descuidamos el ayuno yo he entendido hermano que mi vida tiene que ser de constante ayuno no lo digo por gestancia pero he encontrado el éxito en el ayuno recuerdo que San Borja era un pueblo cuando yo llegué a ese lugar todo el mundo me decía aquí la gente es dura hicimos una campaña después de siete años que la iglesia estuvo en ese lugar la primera campaña no me dejaron le pedí a Dios una loza grande un mes ayunando mi presbítero ¿sabe qué cosa dijo mi presbítero cuando fue a predicar mientras iba en el carro? si dos se convierten sería grande esta campaña porque nunca se había hecho una campaña en ese lugar mi presbítero decía si Dios se convierte en esto él estaba orando por dos porque la campaña no se podía hacer de libre era en una loza cerrada y con una puerta pequeñita pero recuerdo que ese mediano rompió hermano las cadenas hermano esa noche la loza se llenó las almas venían Dios hizo cosas grandes y poderosas recuerdo hermano que la campaña fue gloriosa la primera noche ni se contó porque no se pudo ni contar las almas la segunda noche fue más gloriosa a su nombre gloria levantamos un vallado tremendo el vallado comenzó a levantarse había hermanos que eran jueces que eran que eran fiscales que eran ingenieros que trabajaban en empresas que eran querentes aleluya que nunca habían ayunado pero los llevaba a la madrugada para aclamar a Dios el clamor comenzó a crecer el milagro comenzó a suceder la iglesia comenzó a resucitar apareció la vida a su nombre gloria el Espíritu Santo armó el templo había un borracho en la esquina controlador de carro que tenía hasta la nariz torcida que por 15 años estaba controlando en la esquina un día estábamos orando el pasaba gloria al Señor por la puerta el Espíritu Santo lo metió adentro se convirtió a Cristo y ahí en la esquina comenzó a resplandecer la luz en su alma iglesia de Cristo tenemos que ser luz porque Dios los ha llamado a ser luz en esta tierra cuando puede glorificar su nombre pero con todo el amor de repente llegas tarde al templo de repente ya no ayunas de repente gloria al Señor ya ha descuidado de la vigilia ha descuidado muchas cosas porque están sucediendo esos problemas porque tu vallado ha sido aportillado y cuando el vallado se aportilla entonces el enemigo entra y lo que hace aleluya es destruir la casa destruir el hogar arruinar gloria al Señor pero en esta noche el Señor quiere levantar tu vallado en esta noche tienes que volver aleluya en esta noche tienes gloria al Señor no hay que entregar tu vida en la mano del Señor cuanto puede glorificar su nombre hermano en esta noche gloria al Señor tienes que decirle Cristo aquí está mi vida el diablo había entrado a mi hogar el diablo se había llevado a mi padre y el diablo dejó a mi madre alcohólica en la casa mi madre era una mujer que se alcoholizaba todas las noches el sexto de esa familia era el último el que compraba el trago el cartabio el anisado el que ponía la vela a los santos el que miraba a una mujer llorando cada día durante años yo perdí el habla el diablo se había empotrado en esa casa había arruinado la vida de mis tíos había arruinado la vida de mis hermanos pero yo estaba ahí sin esperanza y un día Dios motivó a una familia cristiana para invitarme a la iglesia y recuerdo que me pagaron el pasaje del carro yo me fui con un polo viejito un pantalón viejo una zapatilla la única que tenía mi mirada era hacia el suelo yo nunca podía levantar no hablaba no podía expresar ni mi sentimiento era el peor alumno de la escuela mi vallado estaba destruido no había esperanza para mi llegué a un templo como este un hombre así como yo estaba ministrando la palabra en esa noche este hombre comenzó a hablar este hombre comenzó a hablar de las cosas grandes que Dios promete para aquel que le busca para aquel que renuncia al mundo para aquel que se pone la mano de Dios y recuerdo que al final dijo venid a mi los que estáis cargados y trabajados que yo os haré descansar yo cerraba la puerta como 40 veces apagada no podía dormir con las luces apagadas tenía miedo y más angustia de mi vida al ver a mi madre alcoholizándose llorando yo lloraba era un joven débil que al sonido de la puerta temblaba no podía dormir gloria al Señor ni aún ducharme ni cerrar mis ojos porque sentía apuñaladas en mi espalda eso de ahí gloria al Señor es síntoma sabe que cosa es síntoma la psicología le llama gloria al Señor síntoma de paranoia síntoma un grado extremo de psicosis a punto de locura eso es locura así se vuelven locos pero no es gloria al Señor porque uno aleluya está mal de la calle es posesión de demonios había legiones de demonios en mi casa todo el mundo vivía en pecado todo el mundo estaba arruinado no había Dios había estatua pero nadie había encontrado ese Dios poderoso a su nombre gloria pero ese día estaba yo en ese templo y cuando el hombre con el libro negro yo recuerdo alzando decía la Biblia dice venid a mí los que estáis cargados y trabajados que yo os haré descansar recuerdo hermano que yo me levanté como resorte y me postré frente al predicador pero antes de eso yo di tu bien en la banca porque el predicador decía entrega lo que tienes a Dios y yo decía pero si yo papá no tengo mamá alcohólica mis hermanos arruinado nadie me ama tíos tanto pasé en la vida entrega lo que tienes me miré mi ropa y decía pero si esta es la única que tengo entrega lo que tienes casa pero la casa es alquilada entrega lo que tienes no tengo nada Señor que te voy a dar no tengo dinero me han pagado el pasaje pero al final el predicador dijo entregame tu vida dice el Señor y yo me miré y dije Señor si mi vida sirve porque mi vida no sirve mi madre me bota del negocio nadie me ama soy el peor alumno de la escuela lloro en medio del río porque me iba al río a llorar nadie me ama me sentí aleluya el hombre más infeliz del mundo pero si mi vida sirve Señor tenía casi 15 para 16 años de mi vida yo me levanté de ahí de la banca y me rodí en el suelo y le dije al Señor si mi vida te sirve si mi vida te sirve Padre si mi vida te sirve si mi vida te sirve Señor le dije aquí está mi vida Señor recuerdo que esa noche hice la oración yo seguía llorando yo lloraba vinieron los sugieren los diáconos de esa iglesia me levantaron del suelo me llevaron llorando salí llorando lloraba mientras iba en el carro las lágrimas corrían llegué a mi casa lloraba esa noche entre ese cuarto me oscuro apagué la luz me eché en la cama al día siguiente apareció una luz por la ventana era la luz de la esperanza la luz de que el día había cambiado había cambiado mi vida tuve deseos de trabajar me fui a la escuela me comenzó a gustar el estudio llegué a ser el mejor alumno en ese año comencé a ir a la iglesia agarraba mi Biblia no corría los parques corrían en diagonal en diagonal corría no me interesaba el cansancio quería ser el primero en el templo llegaba a la iglesia doblaba mi rodilla el pastor no llegaba todavía pero yo estaba orando ahí en el altar y le decía señora aquí está mi vida mi alma se llenó de gozo de felicidad tuve deseos salir adelante ¿cuántos creen que Cristo está en este lugar? ¿cuántos pueden dar un aplauso al Señor? a su nombre a su nombre a su nombre hermano ¿cuántos creen que Cristo vive? ¿cuántos creen que Cristo vive hermano? y recuerdo hermano recuerdo gloria al Señor que yo le dije al Señor a esa edad le decía quiero servirte yo quiero ser un predicador comencé a amar me casé siendo trabajador de un mercado ayudante de abarrote y luego el Señor me dijo estudia recuerdo que un cerro donde vivía le dije Señor ábreme la universidad no sé por qué quieres llevarme a ella y me abrió la universidad y llegué a la universidad el año 86 cuando llegué a la universidad nacional estaba lleno de activistas políticos sendero había tomado las universidades yo llegué ya con Cristo en mi corazón los jóvenes quisieron jalarme a los movimientos políticos recuerdo que yo iba a sus pabellones cantaba mis canciones mis coros recuerdo que el día que me gradué los petardos dinamitas sonaban por los cerros y decía aquí se gradúa aleluya la promoción aleluya gloria al Señor más pujante la promoción que va a tomar la capital en el año gloria al Señor ellos habían pronosticado que en el año mil mil novecientos noventa en el noventa y dos en el noventa y cinco sendero llegaba a la capital proféticamente por ello pero yo soñaba yo miraba que mis amigos muchos de ellos aleluya terminaron en las cárcel el año dos mil aleluya en febrero entré a la cárcel de máxima seguridad y recuerdo que llegué a Castro Castro y busqué los pabellos donde estaban mis amigos muchos habían muerto otros estaban condenados a cadena perpetua en llanamayo yo llegué a predicar en esa cárcel un año con un parlante hermano los comandos de aniquilamiento de sendero del MRTA hermano nunca gloria al Señor en su celda yo compartía con ellos nunca me agarraron me amenazaron no porque soy valiente en mi fuerza ese joven tembleque ese joven que no servía ese joven cobarde que no servía ni para estudiar ese joven que era una ruina ese joven Dios me había llamado Dios me había cambiado porque un día le entregué mi vida a Dios y sabe que ese joven un día llegó a una escuela en el año 89 como maestro principal ese joven gloria al Señor aleluya el año 95 llegó a ser director de una escuela el año 97 asumió otra escuela el año que sigue asumió otra escuela asumió otra escuela van como 5 colegios que tuve la bendición de dirigirlos ese joven que no servía que votaban de la escuela y decían este es un burro yo lloraba en medio de la basura ese joven ahora está delante de ti no porque la psicología me cambió no porque la psicología a mi gloria me sentenció porque el psicólogo me dijo a mi cuando yo estaba preparándome aleluya yo tenía problemas traumas gloria al Señor me decía consíguete una mujer diviértete dame a tu una discoteca ten relaciones tienes que tu experimentar placeres para que te olvides a mi me botaron del consultorio de un psicólogo pero un día llegué a un templo como tu has llegado esta noche aquí a mi no me han pagado para yo venir a predicar aquí todo este día estuve trabajando aleluya donde yo estoy sigo trabajando actualmente soy director de dos colegios tengo más de 15 años trabajando en el magisterio diversos colegios de todos los niveles sociales gloria al Señor trabajé sé lo que te estoy hablando llegué a residencias lujosísimas de sus padres eran vocales de la corte suprema encontraba gloria al Señor en las puertas de esa residencia tremendas biblias labradas con oro pero lleno de polvo cuando entraba me decía arriba en el tercer piso mi hijo sus hijos de un metro setenta setenta y cinco doblado de tanta droga cerrada la puerta con una música terrible no habría nadie el padre no quería llamar a la policía porque iba a ser un escándalo si usted puede sacarlo de ese infierno me decía sáquelo yo le digo tírense de rodillas subía las escalinatas de esa residencia alformadas lujosas bellísimas en la puerta doblaba mis rodillas y le decía Señor hable esta prisión y en la puerta ponía mi rostro en el suelo y comenzaba con una voz dulce a llamar de afuera comenzaba a llamar y el joven de adentro me decía no sabes que estoy escuchando música que quieres yo le decía Cristo te amo ábreme la puerta he venido a ayudarte si pero no voy a apagar mi música si no la apagues que importa ábremela y encontraba la heroína en la mesa encontraba la música y estruendosa y ahí le hablaba de Dios caía en el suelo y sabe que me decía pastor vamos a tu iglesia ahora vamos yo quiero conocer ese lugar gloria al Señor ese es el Dios hermano que yo predico el Dios que también puede cambiar tu vida esta noche el Dios que está en este lugar para hacer cosas grandes contigo el Dios que te está hablando la Biblia dice y con esto termino Deuteronomio 30 19 oiga y no más dice pongo delante de ti en esta noche la vida y la muerte la vida para que seas bendición y la muerte aleluya para que seas un maldito en la tierra la Biblia dice que alejado de Dios nada podréis hacer yo no pude hacer nada si yo no venía a Cristo no iba a hacer nada en la vida hermano pero esa noche yo oí la voz de Dios yo no me rebelé si yo me hubiese rebelado estuviera botado en la calle con mi boca abierta llena de moscas alcoholizado pero yo en esa noche vine a los pies de Cristo por eso en esta noche yo te invito a inclinar tu rostro quiero hacer una oración hacer un llamado en esta noche inclina tu rostro cierra tus ojitos ahí un momentito nomaya ahí donde inclina tu rostro cierra tus ojitos ahí un momentito nomaya ahí donde inclina tu rostro cierra tus ojitos ahí un momentito nomaya ahí donde inclina tu rostro cierra tus ojitos ahí